El director técnico de Tigres de la UANL, Miguel Herrera es consciente de lo que representa enfrentar a Cruz Azul en los cuartos de final del torneo Grita, México clausura 2022 de la Liga MX, por lo que reconoció que todos los rivales son difíciles al momento de calificar a los cementeros como uno de los equipos grandes. No es que, a Cruz Azul, le tome la medida, son diferentes cuadros, nos ha tocado ganar en buenos partidos, pero como siempre he dicho hay que jugarlos, son partidos difíciles, es un buen rival, de los llamados importantes, nosotros vamos con la idea de traer un buen resultado de allá, del Estadio Azteca, y desde el primer tiempo vamos a tratar de traer ventaja, adelantó. No obstante, el Piojo, sostuvo que la Liguilla es un torneo nuevo y la única ventaja es haber terminado en el segundo lugar de la tabla, general con 33 puntos, por lo que reiteró que tratarán de hacerlo mejor en el compromiso de ida el jueves 12 de mayo a las 7 horas, tiempo del centro de México, y finiquitar en la vuelta el domingo 15 de mayo a las 8 y 5 en el Estadio Universitario. La forma de jugar va a ser importante para mantenernos con la idea de lo que hemos hecho en todo el torneo, con esa idea vamos a ir. En cuanto a la semana de descanso, el estratega de los universitarios sostuvo que les sirvió para recuperar a los jugadores ausentes por molestias, por lo que, lo idóneo es seguir con el ritmo de juego y sobre la marcha tenemos que adecuarnos a lo que es, sentenció.